¿Cómo están amigos y amigas de Studio Music? Estoy con mi compadre José, por aquí, Carlos, y hoy vamos a mostrarles un producto muy chiquitito, pero muy bacán, que es el Ica Multimedia eRig Nano Amp. ¡Qué gran amplificador para lo pequeño que es! Bueno, les vamos a mostrar los detalles que tiene, las funciones que tiene, que van más allá de un amplificador normal, y además vamos a hacer una pequeña demostración con una guitarra Tajima de la tienda de aquí, de Studio Music. ¡Qué linda guitarra! Esta es una Tajima TG500 Candy Apple, que la pueden encontrar obviamente en StudioMusic.cl Ok, lo primero que vamos a ver es qué lleva la caja dentro, ¿vale? Como un pequeño y rápido unboxing. Exacto. De hecho, nosotros ya lo tenemos todo fuera para que sea rápido y no nos tengan que aguantar aquí abriendo cajas inmovidas. Lo primero que vemos es la caja y la caja que va dentro de la caja. En esta caja va el Nano Amp, ¿vale? Esta es la primera que se va fuera. ¡Chao! Esto son las garantías y las instrucciones. Y el número de serie. Y el número de serie, evidentemente, tienen que registrar su producto para tener software y todos los beneficios que tiene un producto registrado. Sobre todo un producto de ICA Multimedia que trae mucho software de regalo. Efectivamente. ¿Qué es esto? Esto es una caja donde viene un cablecito y las pilas. Así es, porque esto usa tres pilas, doble A, y un cable auxiliar para conectar el Nano Amp a tu iPhone o iPad. Ojo, que no es compatible con Android. Nosotros ya los probamos y no es compatible, lamentablemente. Solo con iOS. Pero ahí con iOS funciona. Ok, ¿qué tenemos aquí? En la caja por Detroit tenemos las especificaciones de lo que viene siendo el Nano Amp. ¿Cómo cuáles serían las especificaciones? Bien. Vale, pues mira, esto es un amplificador de una potencia de 3 watts. Te da 3 watts de potencia, ¿ok? Es de clase A, B y con un altavoz de neodimio de 3 pulgadas. Es chiquitito. Chiquitito pero bacán. Pero potente, claro. Tiene un tono británico clásico con control de volumen y ganancia. O sea, el control de lo que entra y de lo que sale. Además puede funcionar con una cabina externa de hasta 4 altavoces de 12 pulgadas. ¡Flipa! ¡Guau! O sea, con un gabinete de guitarra externo. ¡Grandote, grandote! Y puedo conectar este Mini Amp y va a sonar ahí con todo el wattage que tenga el gabinete. Exacto. Sí, sí, sí. Tremendo. Funciona como interfaz móvil para iPhone y iPad. O sea, es decir, puedes utilizar todo el software que viene aquí y que te puedes descargar en tu iPhone o en tu iPad y utilizarlo para grabar tus guitarras con los efectos que te regalan. Claro, este trae AmpliTube que varios de ustedes lo conocen pero pueden usarlo con cualquier otra aplicación o software de guitarra. ¡Guau! Y tiene como 4 modelos de AmpliTube, entre ellos el Orange y el Jimi Hendrix. ¡Uh! ¡Increíble! Tiene una salida de auriculares disponible cuando se usa como interfaz. Cuando tú usas el Nano Amp como interfaz para tu iPhone o tu iPad, pues puedes monitorearte con audífonos, ¿vale? Para así escuchar toda la calidad del software que te ofrece ICA Multimedia. Veamos algunas características del producto en sí y podemos explicarle a la gente cómo usarlo como un amplificador o cómo usarlo como una interfaz de audio. Ok, ahora vemos lo que tiene el panel de aquí del lado. Tenemos una entrada de guitarra donde metemos nuestro cable de guitarra para conectarla. Aquí la salida de audífonos y aquí una salida que es para conectarla a un gabinete, ¿ok? Ya hemos visto que hasta de 4 parlantes de 12 pulgadas, o sea, una pasada. De esos marcha el grandote lo pueden conectar ahí. ¡Ojo con eso! Vamos a ver qué tiene por el otro lado. Por el otro lado tiene el volumen y la ganancia, ¿ok? Uno determina lo que entra y otro lo que sale, ¿ok? Vale, perfecto. Acá tenemos un mini plug, una salida de mini plug que pone device. Esto es lo que se conecta al iPhone o al iPad para que el iPad o el iPhone quede de interfaz. Con el cable auxiliar que te ha incorporado. A ver, ¿qué más? Por este panel no vemos nada. Por este panel de atrás tiene las pilas y una cosita que se pone así para sujetarlo. Un mini stand. Exacto. Y además por acá, por este panel tenemos el switch que te dice si lo quieres en normal o en bright, que son dos tipos de tono que tiene el amplificador, que ahora escucharemos. Y además otro switch que dice amp device. En amp funciona como amplificador, en device para el iPhone o el iPad. Perfecto, súper fácil, fácil de usar, portable porque es súper liviano. Esto no es nada, esto me queda en el bolsillo, Carlos. Tal cual, te lo puedes poner en la mano. Sí, mira. Ahí, este es el tamaño, así de chiquitito. Sí, de hecho si lo comparas con un teléfono más o menos este del tamaño. Ahí está. Entonces hagamos unas pruebas con la guitarra que tengo en mi mano y vamos a microfonearlo con el Sugar SM57, que es un micrófono clásico para microfonear amplificadores de guitarra. Sí, señor. ¿Cierto? ¿Dónde lo puedes encontrar? En el estudio de músico. Oh, yeah. No esperen un sonido muy profesional desde este parlante porque es así, es un parlante de 3 pulgadas chiquitito. Ahora nosotros lo estamos microfoneando para que se escuche lo más parecido posible, ¿cierto? A como se escucha acá. Ahora, si quieren un sonido más profesional lo pueden conectar a un gabinete de 4 altavoces de 12 pulgadas y ahí van a tener un sonido pro y además pueden tenerlo con los efectos de Ica Multimedia, de software, que se pueden utilizar en los iPads y en los iPhones. No solo se puede conectar a un gallinete, sino también a un parlante Voz S1 Pro, a un L1 Pro, todos esos parlantes grandores. Exacto. Veamos cómo suena. Vamos a ver. A ver, voy a darle más volumen. Vamos a afinar la guitarra. Esa es una canción que inventé ahora recién. Sí. Por aquí está como de volumen, vamos a ponerlo a mitad de volumen y a mitad de ganancia, ¿vale? Eso es mitad de volumen, mitad de ganancia. Ahora sí. Oye, está bueno el tema que te inventaste. Está bueno el tema que te inventaste. Lo acabo de inventar, se me acaba de aburrir. No, le voy a inventar una melodía yo ahora. Ojo. A ver, entonces vamos a ponerlo en normal a ver cómo suena. Está, recordemos, a mitad de volumen y a mitad de ganancia. Ahora lo vamos a subir. Y con la opción de Bright, que se llama un poquito más brilloso. Claro. Ahora lo vamos a poner en normal. A ver qué pasa en normal. Podría ser algo así la melodía. Algo así. Podría ser un hitazo. Sí, me tinca, me tinca. Bueno, eso es el normal, ¿vale? El anterior era el Bright. Esto es normal. Está, recordemos, a mitad y mitad. Entonces vamos a subir el volumen a tres cuartos. A ver qué pasa. What the fuck, ¿no? Y le queda, o sea, está el volumen a tres cuartos y ganancia a la mitad. Tiene más. Vamos a poner ganancia a tres cuartos. Está buenardo, ¿eh? Todavía no está al máximo. Está bueno. Ahora quizás podríamos probar un sonido un poquito más limpio, con poco menos de ganancia. Bright. A ver el Bright en esa misma ganancia de tres cuartos y tres cuartos. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo suena tanto esto? No esperaba que sonara tan fuerte. Y todavía le queda volumen. A ver, vamos a ver qué pasa si le doy al máximo de volumen y tres cuartos de ganancia. Todavía no está al máximo. Estamos en una sala, aquí acá en la sala donde grabamos los videos de cuatro por cuatro por tres. Sí, sí, más o menos. No es más grande que eso. No. Acá lo escuchamos bien. Oye, pero... A ver, vamos a ponerlo al máximo. Al máximo. Al máximo. Te digo una cosa, para ser tan pequeño, es sorprendente el volumen que da y todos los armónicos que tira. Sí, es bastante bueno el sonido. Ahora, este es el sonido del parlante. Recuerden que ustedes esto lo pueden conectar a su iPhone o iPad y usar el amplitud y tener delay, compresión, otro tipo de gabinete, otro tipo de amplificador, etcétera, 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 todas estas opciones. Y si quieren hacer que esto sea un amplificador más grande, pueden sacarlo a un parlante, a cualquier parlante, pueden sacarlo hasta un parlante de cuatro conos de 12 pulgadas. Eso es una exageración lo que puede llegar a sonar esto, ¿eh? O sea, perfectamente este podría ser mi rig para tocar guitarra en vivo. Como yo conecto la guitarra acá, obviamente, conecto esto al gabinete y el device a mi celular usando amplitud y tengo listo mi rig para tocar en vivo. Pues con pedales, con todo que puedes manejar desde tu device. Tremendo. A ver, normal, ahora normal. Es un sonido como más grueso, claro, otro más brillante. Madre mía, Willy. Bien, ¿no? Sí, oye, me sorprende, ¿eh? Desde yo no esperaba tanto, tanto volumen en un parlante de tres pulgadas, ¿sabes? Con una distorsión de guitarra, no esperaba tanto. La verdad, está bastante bueno. Es un juguete que es bastante divertido y además puede ser un juguete para la casa o puede ser también un juguete para escenario, o sea, y no tan juguete, sino una cosa ya de un uso más profesional. Y que suene bastante bien. Nunca lo vamos a comprar con estos amplificadores Orange o Marshall a tubo, obviamente, porque miren lo que es, pero suena bastante bien. Sí, dentro de su categoría es un crack. Bueno, Carlos, ¿y dónde se puede conseguir esta maravilla? Obviamente en studiomusic.cl, aquí abajito. Pueden comprarlo online con despacho a todo Chile. Ojo, el mejor despacho de todo Chile. El mejor despacho y la mejor postventa, obviamente. Si tienen cualquier problema, nos contactan y los ayudamos. Oye, José, y es tan chiquitito, pero suena tan bien y se ve tan bacán que parece que hayan hecho magia con esta cosa para chicarlo como así. Va, miren. Aquí está el mini José, hubo magia. ¿Hola? ¿Qué hago acá? No se olviden de darle like, suscribirse, darle a la campanita en nuestro canal de YouTube, studiomusic.cl, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Eso es. Bueno, José, ¿algo más que decir? Eso sería todo. Sí. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!